escucha y si volvemos al never night lo que quieras vais hasta el despacho y efectivamente de una terraza se apoya en la barandilla y empieza a liarse su cigarro con aderezos y si no fueras mi guardaespaldas que estarías haciendo que estarías haciendo tú si no fueras dj posiblemente panadera en serio no me bueno es el negocio de mis padres no quería permanecer allí lo que no entiendo es por qué eres guardaespaldas hay algo que quieras saber cómo ha llegado a hacerte esas cicatrices con cicatrices de tortura te torturaron para sacarte información así es estás mareadilla y te está dando el jiji por cierto no te he dicho nada quieres no alguna vez lo has probado si bueno no me imagino cómo serías tú con un canuto mejor fue como parte de un experimento como parte de un entrenamiento juniper se acerca un poco a van espero que no te molestará lo del otro día lo de ayer no para nada más un pequeño traspié porque estás así como mareadita y te coge porque le da la sensación de que te vas a precipitar por el balcón creo que deberías dormir es que somos tan diferentes porque porque parece que los opuestos se atraen y va como medio tambaleándose mirándolo de repente no estás en el balcón tienes más sensación de mareo como si hubieras estado bebiendo sin parar como si no solamente hubieras fumado eso sino que hubieras te hubieras metido muchas más cosas y te arrastra alguien de la mano miras hacia adelante y ves un señor de pelo oscuro alto y mayor que va igual de borracho que tú vas riéndote ves alrededor que estáis en los reservados del never night hay algunas cortinas este señor te suelta de la mano y empieza a abrir las cortinas sin parar descubriendo lo que hay gente haciendo sus cosas con poca ropa mientras va gritando hoy se comparte todo amigos ese es el dueño no ese es el dueño él empieza a desnudarse tira de ti tú le sonríes y te parece ver a lucas estaba dentro del reservado con alguien y te abra la puerta marc anda entra esta sabrina que ya ha puesto la mesa pues todo todas las los platitos y tal y ha puesto copas de vino y está rellenando las copas de vino con vino es que él no me puede ayudar con con lo que estoy escribiendo pero a lo mejor sí yo te puedo dar un de hecho yo te puedo dar ideas pero a lo mejor no te gusta sorpréndeme si puedes mar que estaba poniendo los ojos en blanco y cenando estoy explorando pues otros géneros que se salen de mi zona de confort por cambiar un poco tengo amplios amplios conocimientos es que mira que eres maja es que de verdad pues sí pues voy a tomarte la palabra y después me vas a ayudar la cena estaba muy rica muchas gracias cariño le da un besito ya te vas a dormir si hoy ha sido un día de mierda os dejo a vosotras con lo que sea buenas noches gracias hasta luego se levanta ella con su copa y empieza a andar hacia su despacho estudio te cuento si quieres un poco de lo que vaya así como que te pongo en contexto y vemos si me puedes ayudar a ver yo creía que era en una persona monogama cuando empecé a salir con marc escuchar que dices eso le he preguntado un mogollón de veces a marc sobre vuestra relación sabes y una cosa que me da mucha curiosidad era si llegasteis a follar y como lo hacíais y no me lo ha querido contar siempre se lo he dicho es es la persona que me ha convertido en lo que soy que me ha salvado de toda la mierda en la que vivía así que si le aprecio mucho y si llegamos a liarnos pero no te voy a dar detalles si no dejas de provocarme como lo llevas haciendo desde ayer a lo mejor tendré que devorarte ves que mueve la boca diciendo algo pero no la escuchas y sonríe cuando has dicho tendré que devorarte algo ha cambiado en el ambiente lleva la camisa está de botoncitos y tal dejando al descubierto el tatuaje que tiene encima del pecho una figura femenina y que luego hay como una especie de calavera de demonio de entidad te has quedado como omnibulada mirándole el tatuaje y te da la sensación de que ese ente que acecha a la muchacha se mueve levemente por debajo de la piel de sabrina y escuchas una voz que parece que proviene del tatuaje diciendo así vas a devorarme lo que haces es que le metes toda la boca en el pecho y empiezas a darle pequeños mordisquitos y oyes esa voz que te dice más y entonces el mordisquito se convierte en mordisco sabrina gime entre el dolor y el placer te empiezas a volver más loca y los mordiscos empiezan a convertirse en algo mucho menos erótico sabrina empieza como a moverse un poco de esto ya no me mola pero hay una voz que no te permite para la inmovilizas y sigues mordiéndole le estás mordiendo el tatuaje hasta tal punto que parece que se lo estás arrancando sabrina empieza a gritar parece que estás devorando el cuello y el pecho de sabrina de manera literal y tras un rato de arrancar sabrina deja de moverse deja de gritar solo estabas desgarrando pero no estabas comiendo hasta que coges un pedazo de sabrina y cuando te lo vas a meter en la boca despiertas empapada en sudor estás bailando ballet descalza en el sótano del never night con la única compañía de remy tirado al suelo toqueteando con las manos la sangre que había dejado lira ya se ha ido esa voz antes en ese mismo sótano me paro y miro como al al cielo caín eres tú vienes a llevarme contigo verdad sigues escuchando la voz que te da la sensación que se vuelve más clara así que sigues balanceándote y sigues bailando parece que los dedos te empiezan a sangrar por la posición en las que lo tienes que poner el suelo del del el sótano tampoco es que esté perfectamente acondicionado para tu baile pero tú no paras de danzar él parece que va a gatas y por donde vas pisando tú él se va moviendo muchas la voz cada vez más alta en tus oídos hasta que te grita es como si te hubiera caído un rayo la sensación es como si algo tuviera latigado desde arriba hasta abajo y tu cuerpo se queda entumecido e inerte no te responde y te vas a caer al suelo de no ser que remy te recoge yo yo creo que ha intentado contactar conmigo pero como soy una mortal de mierda miserable no le he podido escuchar pero seguro que puedo ascender con él de verdad seguro que puedo desde que te vi sabía que eras especial había quedado la sangre de lira que tampoco había sido muy abundante pero bueno algo había y luego tú has estado danzando alrededor que era donde estaba remy y tus pies han ido sangrando como has estado avanzando alrededor has hecho sin querer un círculo pero te fijas y además hay como una especie de líneas que se entrelazan y se juntan y parecen aleatorias pero en realidad están formando como dibujos mira esto esto me lo ha pedido él creo porque yo no lo había hecho nunca pero es bonito no en realidad lo he hecho yo te acuerdas cuando me preguntaste si creía en algo superior y te dije que sí pues por aquí se podría comunicar por así decirlo yo lo he oído como realmente es y como realmente como una especie de ruido blanco puedes hablar con caín no en realidad ese ruido blanco se transforma en lo que las mentes perturbadas quieren escuchar y a veces tiene el efecto contrario que acalla las voces de la gente perturbada aquí ya no lo volverás a escuchar porque porque este canal era muy peligroso ya has visto lo que le han hecho a tus amigas y tú estabas danzando de la manera perfecta para que pudiéramos adormecerlo porque no vamos a mi casa y porque no voy a ir a mi casa y te cogen brazos llegáis a la mansión de remy no quieres dormir conmigo prometo que solo dormir a no ser que quieras otra cosa yo sólo quiero dormir yo sólo quiero dormir también pero vale si quieres que duerma contigo pues está bien necesita algo le traigo algo me podéis traer una muda por favor en camisón como quieres que duerma yo es que duermo desnudo la ropa me molesta no voy a dormir desnuda como sus de putas has dicho soy una puta pero un poco si quieres que seamos dos putas hoy en la cama sólo para dormir no 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 yo voy a dormir con mi camisón rebeca abre la sábana por un ladito y se mete a esto te acerca por detrás no te toca pero sabes que lo tienes detrás seguro que sólo quieres dormir si estoy cansado pues entonces descansa y notas un besito en la mejilla y se vuelve hacia remy y va hacia su lado de la cama pone como el torso encima de él y le pega un morreo en los labios bueno pues pues nada ya tienes el besito de buenas noches y se vuelve a su lado de la cama y la persigue eso lo considera usted señorita de blanco impoluto un besito de buenas noches y yo soy la puta que te doy lo que quieres no yo quiero que me des lo que quieras tú a dormir y bueno a dormir dormir a esto se tumba boca arriba y ves que la sábana se mueve vas a hacer eso aquí delante mío esta es mi cama no pero no hagas eso quieres que me vaya al baño no es igual quieres verlo no que quieres que haga yo voy a dormir escuchas gemidos suaves pues después de un rato escuchas una carcajada ves que cuando te giras está saliendo de la cama y haces donde vas al baño se va a dar algo es que creo que no estoy preparada para hacerlo otra vez remy yo no te he pedido hacer mapa pensaba que sí quien ha venido a darme un beso tan profundo de buenas noches todo lo que haces es porque crees que lo quieren los demás no es por lo que tú quieres hacer no yo quiero hacerlo creo como me has puesto muy cachondo y mi cuerpo reacciona solo y si espero a que se me baje por sí solo pues no voy a dormir hasta dentro de cuatro horas pues me voy al baño y ahora vuelvo se mete en la cama notas como te mueve así un poco el pelito y se queda aquí rebeca se da la vuelta y se pone mirando para él él mira a rebeca y te guiña un ojito y después de guiñarte un ojito cierra los ojos sonríe sin que él lo vea y cierra los ojitos también melo y alistair vuelven al taller del chatarra alistair llega y se sienta al lado de velo y le pone una mano en la rodilla pero no dice nada lo siento que como que lo sientes lo siento yo siento que tengas que cargar con con mis colapsos mentales cada vez se coge de la carita y te la levanta qué tontería estás diciendo no es una tontería vale he visto como lo estaba pasando muy mal eras tú la que lo estaba pasando mal no tienes que aprender a gestionar nada velo da igual lo que hagas yo voy a vivir preocupado por ti siempre la tontería esa que has dicho es que eres una carga tú no eres una carga me escuchas eres lo único que tengo y lo sabes cuando me colapsa el cerebro vuelvo ahí otra vez vuelvo a la habitación oscura y estoy muy sola y sólo puedo pensar que no quiero estar ahí y sólo siento que quiero desaparecer no me gusta no sé cómo cómo ayudarte no sé por qué te está pasando hacía mucho tiempo que no te pasaba y de repente dos tres veces seguidas cuántas han sido no mira una cosa se me ocurre dame eso y se acerca a la bandolerita que tienes donde metes los meds que es como un bolsillito más y tal pues te la empieza a desabrochar eso te lo voy a tunear yo para que puedas llevar más de uno no va a volverte a pasar y empieza ahí a craftear me enchufaste algún mes nuevo algo así por era distinto a los demás pero en qué sentido lo notaste distinto o sea normalmente cuando estoy en la habitación está todo oscuro y en algún momento empieza a oír tu voz a lo lejos y yo tengo que caminar hacia la voz a oscuras como para oírla cada vez más cerca y en algún momento salgo de ahí pero hoy ha sido distinto hoy pues ha encendido una luz iluminaba el suelo donde yo estaba así que seguir las voces dio menos miedo y no me ha dejado dolor de cabeza no fue un med nuevo en realidad fue y en ese momento aporrean la puerta del taller estamos cerrados está velo ya me lo ha arreglado otras veces chaval bajito delgado no he visto la caraba con capucha dice algo de un implante en la espalda no será mi amigo el hacker miro quién es hola velo te importa es rápido me dejas entrar no me vas a dar nada más de info tengo 30 segundos abres la puerta alista y está con el martillo levantado nos puedes contar ya quién eres no te preocupes te estamos protegiendo pero la próxima vez sé más discreta y te da una tarjeta lleva un código qr hablaremos tienes algo para leer eso algo habrá por ahí igual tenemos algún móvil encuentras un smartphone que te sirve he hecho un ojo al qr te devuelve una pantalla en blanco con un cursor que parpadea momentos después empieza a escribir una frase y dice hemos desconectado la cuenta que mandó el rickroll para que no la rastre su seguridad era pésima y ya otros os estaban rastreando no vuelvas a entrar desde ahí y tal cual la frase desaparece le pongo quién eres sólo una pregunta por día les voy a preguntar esperáis algo a cambio lo que esperamos a cambio es que continúes viva de repente la página web te devuelve un error de time out antes de darme el colapso mental estaba mirando las espadas de lira y el flashazo vino de ahí y además escuché una voz anatema está subiéndose al coche de gabriel sientes que fila está pero no la escuchas la has traído tú no lo sé pero le he gritado sin querer yo creo que eso le ha despertado gracias de gabriel creo que tú lo has traído gabriel crees que mamá se enfadaría si duermes con ella por si acaso le pasa algo y no consigo hacer la que venga y que tú la llames otra vez o algo mamá no se va a enfadar y si se enfada me da igual ella la cama y tú el suelo si duermes en la misma cama que ella es pecado lo sabes no tienes razón es verdad donde vas a dormir con fila yo en el suelo claro que sí llegáis a casa no os cruzáis con nadie llega hasta la puerta de la habitación de gabriel y le deja a la tema que pase primero fila me escuchas levanta la mirada se mira en el espejo abre el espejo de gabriel y empieza a mirar qué hay dentro de la está la curiosidad quizá haga que te fijes en una caja de madera se quitaría la muñeca para ayudarse y abrir la cajita cuando abre la cajita encuentra preservativos la lleva así sale del baño hola gabriel estás mejor muchísimo mejor y deja así la encima de la camita la ropa como sueles hacerlo gabriel y se acerca un poquito despacito hacia gabriel somos familia así que si hermanastros y le lleva las manos al pecho tranquilo sigue siendo pecado no voy a hacer nada solo quiero cuidarte como tú nos cuidas a nosotras te noto un poco diferente y me quiero asegurar de que estás bien solo que bueno nunca he tenido un hermano no sé cómo se hace tú me quieres como hermano claro me darías un beso en la mejilla como hermano claro gracias no lo estoy haciendo bien verdad lo siento me voy a la cama y se empieza a poner otra vez a la marioneta no sé ser hermana gabriel siempre he estado sola nosotras juntas y ya está fila me contó una vez que tú le recordabas a alguien y quizá por eso a veces yo siento que me confundo cuando ella me habla y yo la hablo nos confundimos a veces y me cuenta historias y para mí no eres un hermano sin más eres alguien que ya siento que conozco o ella conoce como que era el destino que tú fueses mi hermano tenía una amiga que decía que para dejar a la gente en tu vida tienes que darles cosas que yo no sé dar tenía un compañero un amigo especial y tú le recuerdas a ese amigo especial tú tienes novia sí quién es una chica que se llama eva vaya pecadora no es como tú imagino he visto el baño cuánto tiempo lleváis bueno unos meses solo me la presentas claro si quieres te la puedo presentar en algún momento no sé si me va a caer bien no le caigo yo bien a la gente y no me gusta la gente a la que yo no le caigo bien crees que le voy a caer bien estoy convencido de que sí la odio pero si aún no la conoces ya pero ya la odio a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor me da un beso en la mejilla como hermana pensé que tú habías traído a zila pero creo que no anatema zila zila anatema creo que al final vamos unidas y tú solo estabas de pegote solo estás para hacer lo que la gente quiere de los demás y hacer lo que todo el mundo espera me gustas un poco menos que antes te la ha presentado a mi madre a que si mi madre siempre controla la vida de todo el mundo madre o tu padre son iguales tú caíste porque eres débil como ellos no es capaz de ver la realidad a que te la han presentado ellos cuando dices que odias a todo el mundo en realidad lo que creo es que te odias a ti misma a eva la conocí en la facultad yo cuidaré de ti cierra la puerta su espalda se llama me llega habitación se quita otra vez la marioneta y se va hacia el escritorio coge un cuaderno o sea un cajón coge un cuaderno coge un boli y empieza como a rasgar ahí como cosas en plan como súper enfadada y cuando termina se relaja y coge el boceto y lo mira porque ha dibujado esto zila lira abre los ojos le duele terriblemente la cabeza estás en tu casa y ves la espalda enorme de cor sentado te hemos traído para que descanses tengo que volver allí ir a escúchame así no vas a conseguir nada estás perdiendo los nervios tú no eres así corte tengo que estarlo de ahí mira mira la coge de los hombros no está ahí se lo vemos tengo que sacarle de ahí lira reacciona que te diría si te viera así te reconocería céntrate mejor tenías razón vale está en alguna parte todavía no sé dónde pero está he estado revisando todo lo que tienes aquí creo que hay un patrón pero todavía no lo sé seguro a quien necesito que ayudes es al pipiolo de fuera le están dando desmayos cada dos por tres y no se separa de su portátil llegas hasta el salón y encuentras a lucio tecleando en su portátil y le abrazo y se levanta trata de abrazarte de frente sí que estás malita así como estás pues me parece mejor que tú me estaba llamando te voy a encontrar que vamos a encontrar los tres nosotros nos encargamos de resolver la movida de la di web y él mientras tanto va avanzando con lo otro vale recuerdas lo que te pasó espera estoy un poco mareado y se sienta en el sofá no sé de qué me hablas y se desmaya si esta tía te hackeo si algo se tiene que quedar ahí algo algún dato de ella no sé un ip un algo de donde pueda sacar información de esta pava sí pero como mínimo necesitamos su habilidad de hackeo porque tú sabes para hackear esto lo que hace falta esto en principio era inhaqueable de hecho está desconectado me lo dijo el novio el chino se el amigo de ver a ver me resultaría raro que esa pava se haya tomado todas las molestias de hackear un implante tanto para haber dejado rastros que podamos encontrar los mortales lo que yo te he dicho lira podríamos intentar echar un ojo quedamos entonces en algún sitio pasados por el taller vas a la cocina encuentras a sabrina haciendo el desayuno ayer te quedaste frita contándome una escena de no sé qué de comer el cuello no sé cuánto no terminaste ni la frase ya te caía la babilla pero tía no no te puse tanto vino nos vamos al taller de velo te vienes me doy una ducha que huelo a grajuno y tiro para allá abres los ojos te duele todo el cuerpo juniper se pone de pie y se va corriendo a los reservados baja hacia donde estaban los reservados y cuando llegas allí encuentras un sitio totalmente distinto está reformado lucas 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 estuvo allí estuvo allí esa noche jj cuéntamelo lucas estuvo la noche en que mate a alek lucas estaba allí no lo recuerdo no fuiste tú van sólo quedaba yo sólo estaba yo donde estabas aquí pero pero no era igual está todo cambiado pero esta era el seguro que hijo de puta porque no me dijo nada y presta temblando literal ya está ya lo ha sacado todo tenemos algo tiraremos de seguido sólo te voy a pedir una cosa y es que no vuelvas a repetir que tú mataste a alexander necesitas algo que te dé fuerza no algo que te destruya soy uni que tal te encuentras podemos vernos en algún momento todo joya al taller de velo mientras se ducha débora no puede evitar tener un flash de lo ocurrido en su sueño le vienen visuals de lo que podría haber sucedido de sabrina muerta de marque mirándola como si fuera un monstruo y por primera vez esa sensación de sentirse como un monstruo no es placentera siente que le apuñala el corazón sin darse cuenta mientras el agua cae sobre su cabeza araña con fuerza a sus brazos justo en las zonas donde tiene los tatuajes como si quisiera devolverles el daño que ella le hizo sabrina en aquella pesadilla la sangre brota de sus brazos para cuando es consciente de lo que ha hecho antes de irse al encuentro con sus compañeros se asegura de curar bien las heridas sin decirle nada a mark y sabrina despiertas entre sábanas de seda a tu lado ves a un señor desnudo tranquilamente disfrutando del sueñecito cuando sales de la cama se oye un donde te vas yo tendré que ir en algún momento a mi casa para ponerme otra ropa y demás quieres que le pida algo a mi madre vale después de un rato llámala a la puerta con permiso una chica así y lleva lo que parecen como unas perchas que llevan esta bolsa protegiendo y tal se lo dejo aquí llegáis a la cocina y se espera que te llenes tú tu plato y vais al comedor amplio rebeca mira su móvil no tienes absolutamente nada rebeca pone en instagram pone las stories le tiran una foto al plato del desayuno y los stories bueno no sé voy a tener que ir a ver a a mar y parece que han localizado a su familia por eso estaba muy nervioso tú qué vas a hacer te acerco algún sitio así acercarme a casa de ten a tema y le hago una visita se levantaría no te hablo tiempo contigo de ayer no estuvo bien fila y entonces coge la libreta si no me explicas qué significa adivina no soy ya ya sé que no me lo vas a explicar pero por qué no y por qué hiciste lo de ayer pero eso no es culpa mía fila no sé qué quieres que haga con esto lo voy a esconder ayer hablaste mucho fila no vuelvas a hacerlo porque ahora están enfadados conmigo sonríe muy amable hola rebeca buenos días cómo estás pues vengo a ver a una tema que ayer me preocupó un poco está mejor a la tema pues ahí está los dejo buenos días cómo estás estás mejor estamos mejor que te he dicho que hoy no hables quiero enseñarte una cosa y va sacando el cuaderno toma a qué guay tienes un estilo muy bonito y la que no sé lo que es como una especie de demonio o algo así devorando algo en el suelo y la y yo nos conocimos hace mucho 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 tiempo lo que pasa es que cuando metí el primer pie en un psiquiátrico estaba solo en mi cabeza y hasta que no salí de él no pude materializarla en ella no pude darle el cuerpo que merece pero siempre está conmigo aunque no la lleve lo que pasa es que si no la llevo siento que no está bien porque no tiene el cuerpo es como si tú no tienes tu cuerpo y de repente deambulas como en una especie de viaje astral y realmente lo que dice sigla es porque yo lo oigo y me lo dice y lo dice luego o yo se lo digo ayúdame beca si yo me lo llevo y lo investigó vale nos vamos a dar un paseo por el parque de cuando éramos niñas vale un momento se va corriendo a su mesa y coge de su costurero un hilito y dos lo corta lo 13 así como muy rápido la mano y le pone como tiene como a un mini avaloritos y tal y le pone como una perlita en el medio la tan sé qué y le pone una pulserita y entonces luego ella coge un hilo verde solo verde no se pone avalorio ni nada y se ata a otro igual ya está ya nos podemos ir hola princesita escucha que estamos reunidas en donde la otra vez veníos podemos pasar sí claro estamos haciendo café y eso que escuchadme que nos lo he contado por teléfono pero que vino a verme el hacker me dejó un mensaje súper crítico y le puedo hacer una pregunta al día pues velo saca el smartphone de hace 10 años y escribe que sabéis de spark coma podemos confiar en ella aradia fuentes de las mejores hackers de españa solo una pregunta al día oye y si le preguntamos a remy que es literalmente detective así coño claro pues pregúntale es que ya le he llamado antes va a pensar que estoy desesperada llamadlo vosotras movidas nombre puedes decirnos si conoces un nombre no pues que eres investigador detectives co y que puedes obtener información interesante pues no sé una muñequita que está aquí con nosotras una muñequita está ahí con vosotras muy bien dale un besito de mi parte y te cuelga el teléfono o bueno no no se le ha notado pero algo me dice que no 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 le ha molado ni un pelo supongo que el que sepamos que es detective y si usamos a remy pero a través de amari me dais su teléfono y le irá que tal dime necesito tu ayuda ya es un poco liado pero pero cuéntame entonces se va un poquito más lejos no te acuerdas que me dijiste que remy era detective verdad al parecer no le hace mucha gracia que la gente lo sepa y necesitamos un poco de sus habilidades pero se lo hemos pedido y digamos que se ha enfadado un poco así que si a lo mejor se lo pides tú que eres su amigo creo que me va a mandar a la mierda la verdad no lo entendía bien pero estaba diciendo soy estúpido soy estúpido me iba a traicionar soy estúpido no sé algo así está un poco creo que no me va a hacer mucho caso la verdad de todas formas te lo digo a ti vale por si te sirve para lo tuyo o para lo que sea necesita algo que le perteneciera a la persona para poder encontrarla vale algo físico cualquier cosa prendas de ropa suelen funcionar muy bien vale gracias amari espero que se solucione todo y recuerda os aconsejo que os vistéis oscuro puedo intentar con muchísimo muchísimo esfuerzo por mi parte ponerme ropa de velo pero no me hagáis fotos por favor y le saco una sudadera súper oversize negra anate más acerca a beca y la coge así de la manga y tira un poco de ella para apartarla me haces un favor beca dime toma puedes mandarle una carta de esas a gabriel y decirle que perdón llegáis veis gente paseando hablando bebiendo y después de un rato se acerca un chaval con una capucha así que parece que va muy borracho y se os queda mirando vengo a buscar a alguien que tiene mis papelitos tenía ganas de conocerte no me cabe duda bueno que me habéis traído lo mío tú puedes hacer lo que nos dijiste puedo hacer muchas cosas sí nos gustaría pues una prueba de buena fe por tu parte y que borraras uno de los perfiles da igual que lo borre puedo borrarlo por supuesto da igual la gente volverá a rellenarlo con los datos no puedo estar borrándolo eternamente no tiene ningún puto sentido la idea es que descubramos quién es la persona que nos está buscando encontremos información sensible y le podamos chantajear para que deje de buscarnos de una vez por todas a cambio de no liguear todos sus datos comprometidos que estoy totalmente segura de que tiene un montón que pruebas tenemos de que lo vas a hacer ninguna pues nos gustaría tener alguna estaría bien y qué prueba quieres aparte de mi palabra que nos puedes dar no te conozco ya yo a vosotras tampoco así que no sé qué queréis entonces esto como ya os dije cuando nos vimos a través de ese chico tan interesante que no veo por aquí es que nos ayudemos mutuamente vosotras me ayudáis a borrar en este caso hacer desaparecer nuestros datos de la forma más apropiada y a cambio me dais esos papelitos ganamos todas ya está no tiene más a mí me sigue pareciendo un trato un poco vale si no queréis trato que vaya muy bien se gira y empieza a andar para marcharse seguro que no te interesa esto y hago así crees que soy un burrito al que le puedes agitar delante la zanahoria si este chaval se muere delante vuestra será por vuestra puta culpa no quiero perder más el tiempo que queréis si quieres que trabajemos juntos quedemos en persona no me están buscando para matarme a mí me parece muy bien que vosotros os queráis exponer y toda esa mierda yo no voy a salir soy bastante llamativa mira yo tengo aquí esto y saco un pendrive este es el intercambio del que os hablaba aquí están las instrucciones para que empecemos a trabajar juntas para poder borrar esos datos yo no puedo acceder sola a esos datos para borrar los míos propios creo que dice la verdad creo que quiere ayudarnos y creo que podemos ayudarlo yo le daría todo el chico os mira y tose sin ponerse la mano delante y escupe sangre extiende la mano el muchacho al mismo tiempo que ofrece ofrece el pendrive coge el pendrive coge los papeles los mira así rápido tendréis noticias mías y echa a correr no 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 no